En nombre del Presidente de la República, debo de nuevo extenderles mis felicitaciones. El gobierno continuará apoyando este programa, porque este programa mejora la productividad de sus ciudadanos, porque este programa ayuda a los dominicanos a salir de la pobreza. En un gobierno que tiene una integridad territorial, ayuda también a las zonas más necesitadas. Este es un país turístico y un país que continuará siendo turístico, porque necesitará de que ustedes manejen el inglés, pero también las zonas francas se continuarán desarrollando. La interacción de República Dominicana con el exterior será cada vez mayor y se necesitará de esa ventaja que ustedes todos pueden tener. Jóvenes, take control of your lives, tomen control de sus vidas. Este acto de graduación es una muestra palpable de la calidad del trabajo que realiza esta institución del Estado para dotar a los jóvenes de excelentes competencias lingüísticas con un enfoque comunicativo, aumentar la calidad profesional y el acervo cultural y potenciar su rápida inserción en el mercado laboral. El éxito del programa de inglés de inmersión ha trascendido las rutelas nacionales. Durante este año hemos ofrecido asistencia técnica a países de la región como Ecuador y Colombia. La misión sigue y nuestro compromiso es inquebrantable. Cada logro es un perdaño hacia un futuro más promisorio. Y cada estudiante es una prueba viva de nuestro impacto positivo en la sociedad. Sigamos creciendo y alcanzando nuevas metas juntos. Nos agradecemos al gobierno de la República Dominicana por proporcionar los fondos y herramientas que hicieron esta oportunidad posible. También extendemos nuestra gratitud a los profesores, coordinadores y supervisores por su deducción y compromiso en esta viaje educacional. La educación es la clave para el futuro. El mañana belongs a los que se preparan hoy. Y a mis colegas, les recomiendo que no les dejen de desplazarse. Continúen a mover hacia sus objetivos. Porque en lo que hacemos, nos haciéndonos nuestra nación. Gracias y Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.